¿Qué debemos entender por el término daño ambiental? Son los efectos que puede estar provocando alguna actividad humana sobre los componentes bióticos o abióticos. Si lo interpretamos esto desde un punto de vista estrictamente de especialistas en ecología, el concepto puede quedar muy corto. No solamente es la parte física o biótica y abiótica, ¿dónde están las interacciones y las interrelaciones entre los diferentes elementos que interactúan en un espacio, como puede ser una zona contractual? El concepto de daños preexistentes son los daños ambientales que han sido generados por la actividad petrolera en las zonas contractuales y que deben de quedar identificados y registrados en los famosos estudios de línea base ambiental. Y aquí es donde lo ligo a la exposición de ENER y hoy en la mañana con el tema del seguro de responsabilidad ambiental, donde yo hacía una reflexión. El tema de los seguros o del seguro de responsabilidad ambiental parte del hecho de reconocer que voy a arrancar de un momento cero y voy a asumir la responsabilidad de los daños eventualmente que puedan producirse por alguna contingencia. Pero, ¿dónde está la situación previa a esa fase? Normalmente cuando hablamos de los impactos por petróleo, únicamente los limitamos a temas de contaminación de agua, de acuíferos, de mantos freáticos, de contaminación de lagunas, estuarios, etc. Pero los impactos y los efectos de la actividad petrolera van más allá de solamente el tema de contaminación. Hay fragmentación de ecosistemas, hay pérdida de bienes y servicios ambientales, hay alteraciones en hidrología superficial y subsuperficial en humedales. O sea, hay muchos impactos inherentes al desarrollo de las actividades petroleras que generan pasivos ambientales. Y si ustedes hicieran a vuelo de pájaro un recorrido en el Google, en la llanura costera de Tabasco, en la zona del Grijalba, Usumacinta, yo los invitaría a que hicieran ese ejercicio para que se dieran cuenta de cómo la actividad petrolera, a través de los pozos, de terraplenes, de interconexiones, de centrales, de terminales, ha fragmentado a los humedales en las zonas costeras. Ese es un pasivo ambiental que alguien tiene que atender y hacer frente. Gracias.